Un dictamen parcial sobre la asignación del préstamo de 250 millones de dólares podría aprobarse dentro de la Asamblea Legislativa. El FMLN sostiene que daría sus votos si de estos fondos se orientan 68 millones de dólares para el pago de pensiones de veteranos de guerra y excombatientes, y no 12 como se tiene establecido en estos momentos. No estamos a favor de que se siga renteando o chantajeando a los veteranos con darles pedacitos, pedacitos, pedacitos. Hay que resolverles de una sola vez para que terminen el año, y esos son 68 millones. Hoy por la ratificación podríamos considerar, y quiero que quede claro esto, podríamos considerar un parcial, sí y solo sí, tiene 68 millones para los veteranos. 12 millones nunca vamos a votar, eso es estarlo chantajeando. Petición que estaría siendo apoyada tanto por ARENA como el PDC, aunque el partido Tricolor también ha pedido que dentro del dictamen parcial se tienen que incluir los recursos destinados para las municipalidades y FOMILENIO II. En la Comisión de Hacienda les dijimos, bueno, si ustedes realmente quieren apoyar a los veteranos, que no los han apoyado porque no aprobaron estos 250 millones, realmente hagamos un dictamen parcial e incrementémosle. Nosotros dijimos, tiene 12 millones, llevémoslo a 32 millones. Podríamos llevarlo a los 68 millones, pero realmente también aprobemos lo que tiene que ver con el POMILENIO, lo que tiene que ver con los alcaldes. No, a los veteranos hay que pagarles, y son 68 millones de dólares los que están pendientes. En fin, si estaba provisional y se comieron el pisto, ni modo, pero no vamos a sacrificar a los veteranos por eso. Entonces si nos presentan un dictamen parcial para pagarles los 68 millones de dólares a los veteranos, yo lo firmo hoy, hoy lo firmo. Quien no estaría apoyando esta decisión sería la fracción de Gana, quien expresó que lo mejor es aprobar la solicitud, tal y como ha sido presentada por el ministro de Hacienda. Nosotros, tan importantes los veteranos, como importante es el tema de POMILENIO, tan importante es el Hospital de El Salvador, tan importante es el Comité de Protección Civil, entonces nosotros no aceptaríamos, esto sería caer en una trampa por parte del FMLN o ARENA. Esta propuesta aún no ha sido analizada dentro de la Comisión de Hacienda, pero podría reunirse durante la sesión plenaria ordinaria de esta semana para sacar un dictamen favorable y someterlo a votación en el Pleno. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.